Y no vamos directamente a Hawái porque ya son 106 los fallecidos por los incendios forestales allí que están arrasando absolutamente todo, la cifra actualizada. Pero lamentablemente 5 personas de esas 106 fueron identificadas. Solo 5, exactamente. Es tristísimo. Hay preocupación porque se espera que el número siga creciendo. Biden va a visitar la zona. El condado de Maui consideró controlados en su mayor parte de los principales incendios. Estamos hablando de casi el 80% que fueron controlados. Lo que pasa es que el peligro no cesa y es necesario seguir vigilando frente a la posibilidad de que surjan nuevos focos, lo que se llama la guarda de ceniza. Porque todo esto, si bien lo están controlando debido al viento y a las temperaturas, puede que se aviven las llamas. Pese al elevado número de fallecidos ya confirmados, lo que decía que la policía aseguró que solo 5 de estas víctimas fueron identificadas. Dos identidades trascendieron, dos varones de 74 y 79 años, dos masculinos. Estamos hablando de dos personas mayores. Otros tres nombres están a la espera de sus respectivas familias que sean notificadas. Claro, están viendo quiénes son los fallecidos, que es lo más triste de todo. El Ministerio de Exteriores de México también aseguró que hay dos personas de nacionalidad mexicana entre los fallecidos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto visitar Hawái lo antes posible, tal como lo anunció luego de varios días de silencio, porque no se sabía qué es lo que estaba pasando. Dijo, no quiero interponerme, he estado en demasiadas áreas de desastre, pero quiero ir y asegurarme de que tengamos todo lo que necesitan. Quiero asegurarme de que no interrumpimos los esfuerzos de recuperación en curso. Más de 2.200 estructuras, esto destruyó el fuego en La Jaina, según los datos oficiales las pérdidas se estiman en 5.500 millones de dólares, sin contar, a nivel público, sin contar las viviendas particulares, sin contar las casas. Realmente las llamas avanzan, fíjate estas imágenes, en el agua, están en el agua, el humo, no se puede respirar, y el viento, fíjense el viento, que avive el fuego y es lo más preocupante. Los cuerpos recuperados son difíciles de identificar, solo pudieron hacerlo con dos, lo que decían estos dos varones, pero bueno, son cinco las personas que están... Están todos calcinados. Claro, por lo que se pidió a los familiares de las personas desaparecidas someterse a pruebas de ADN. Fíjate lo doloroso que debe ser identificar, o tratar de identificar a un cuerpo calcinado, víctima de un incendio, y encima tener que hacerse el ADN para ver si es un familiar o no. Estamos hablando de 106 personas, solamente lo están haciendo con 5. Mirá lo que es esta imagen de película. Es impresionante. Mirá, mirá, mirá. Es círculo. Vaya de la película apocalíptica. Sí, realmente, y no, es una imagen de la triste realidad que esté viviendo Hawái con estos incendios forestales. Decía 5.500 millones de euros la pérdida estimada en todo lo que es la zona de Maui, alrededor están bien. Y fíjate, el fuego que arrasó con todo, temperaturas elevadas que hay en Hawái, y el viento que la verdad que no ayudó a que las llamas puedan apagarse muy rápido. 106 personas son las víctimas fatales hasta ahora, pero lo que dicen es que puede seguir creciendo la cifra.